Otro impacto histórico, esta vez de migración en líos por acoso. El señalado de acoso más reciente es Luis Francisco Cante, un ex-M19 que tiene alto cargo en migración. Para las funcionarias de Migración Colombia, el acoso sexual se volvió una especie de paisaje. Esta reportable situación quedó en evidencia en las jornadas de trabajo en las que se permite asistir con prendas de vestir casuales y que en lugar de generar comodidad, la impedia. El hecho de ir así vestidas desató comentarios morbosos e inadecuados de un acto directivo que solía llamar a las servidoras públicas preciosas. Les coqueteaba resaltando el color de su cabello y además las miraba de arriba abajo. El acto directivo señalado de sus repudiables actos es Luis Francisco Cante, un amigo de vieja data del presidente Gustavo Petro que se desempeña como director de la región andina de Migración Colombia. Cansadas con los presuntos actos de acoso de Cante, un grupo de funcionarias protestó pacíficamente en los pasillos de la entidad, lo que motivó a que la Fiscalía le pusiera la lupa a este caso. Decenas de funcionarias de la entidad decidieron romper su silencio el 10 de noviembre y se pusieron una camiseta con la frase, paremos el acoso sexual en Migración Colombia, para hacerle eco al caso de Cante, y lograron que un vez después la Fiscalía anunciara que imputara a este directivo como presunto responsable de acoso sexual. Ambiente de acoso normalizado Una de las víctimas aseguró que los comentarios acosadores de Cante se volvieron pan de cada día en la entidad. Incluso lo hacía frente a otros funcionarios en reuniones grupales, al punto de preguntar si la imaginan a ella bajando en hilo por un tubo al mencionar un operativo en el que se bajó de un helicóptero. Ese señalamiento lo hizo una de las funcionarias acosadas por el director de la región andina en la revista Semana, que en noviembre publicó una serie de testimonios contra el acto directivo de Migración, y a la par de la divulgación de esa denuncia, la Fiscalía contactó a una víctima. El ente investigador detalló que una trabajadora de la entidad denunció que durante siete meses, entre febrero y septiembre, el directivo se habría aprovechado de su posición de jefe, para ejercer presiones indebidas y asedio continuo con fines sexuales no consentidos, y le hacía comentarios machistas y sugestivos por lo que la mujer tuvo que recurrir a donde un psicólogo. Hasta el momento se ha acreditado una víctima, sin embargo, se tienen elementos de prueba para establecer que habría varias mujeres afectadas. Los elementos de prueba dan cuenta de que estas conductas ilícitas, al parecer, se repitieron con otras mujeres", precisó la Fiscalía. Ante la gravedad del caso, Migración Colombia emitió por su parte un comunicado en el que detalló que activó la ruta de atención definida en el protocolo interno de prevención, orientación, atención y protección contra el acoso de mujeres, y violencias basadas en género, y precisó que el caso fue llevado a instancias internas y autoridades competentes. Migración Colombia rechaza categóricamente cualquier situación que vulnere los derechos de las mujeres, expuso a la entidad. Presidente guarda silencio. Aunque Migración rechazó sin tapujos este caso de presunto acoso sexual colectivo, no deja de llamar la atención que el presidente Petro haya preferido mirar para otro lado ante estas delicadas denuncias. Y es que, además de que en campaña prometió defender los derechos de las mujeres, ha quedado en evidencia que prefiere guardar silencio cuando estos casos tocan a personas de su círculo cercano. En este polémico caso se trata de un economista especializado en finanzas públicas que hizo parte del M-19, al igual que el jefe de estado, y que además fue funcionario de una oficina de control interno de la Secretaría Distrital de Hacienda en el mandato de Petro en la alcaldía de Bogotá. Y además de Kant, el mandatario también prefirió hacerle quita denuncias de acoso y abuso sexual contra otras personas que también son cercanas a él, como Holman Morris, subgerente de RTBC, Mauricio Liscano, ministro de Aztec, y Víctor Correa-Lubo, a quien estuvo a punto de nombrar como embajador en Emiratos Árabes. Cercanos a Petro que son señalados de acoso sexual El amigo más cercano del presidente Petro, envuelto en caso de violencia sexual, es Holman Morris, denunciado por su ex esposa Patricia Casas por presunta violencia intrafamiliar y por la periodista María Antonia García de la Torre por presunto acto sexual violento. Este diario consultó al abogado Luis Eduardo Leiva, quien ha sido el apoderado de Morris, y aclaró que en este momento ninguna acción judicial se sigue en contra de él. Además, en contra del ministro Mauricio Liscano se reveló una denuncia de acoso sexual en el país de España, donde la víctima lo señaló de intentar besarle a la fuerza cuando fue a pedirle trabajo en el Senado en el 2016. Liscano lo negó. Además, Víctor Correa Lugo tuvo que desistir de su nombramiento diplomático luego de que cinco víctimas denunciaron que este académico les habría acusado. El presidente no rechazó ninguno de estos casos.